¿Cuánto fue tu primer día de clases? Todavía no termina mi primer día de clases Tu primera clase Bien ¿Cuánto fue tu clase? Fue grandioso, fue inolvidable El maestro es Edek, súper bueno Y no entiendo ni una palabra de lo que dice Y están así como en el podium Un podium así de Christ Y ellos están así con su micrófono Y apestan en inglés Apestan horriblemente No tengo ni idea de qué es lo que dicen Tenemos que caminar como dos kilómetros para llegar Allí vivo, para allí vivo Él ya tiene que caminar, yo no Tú también tienes que caminar